Como has podido ver en este recorrido por la selección, adaptación y creación de materiales para la clase DL, son muchísimas las opciones existentes a la hora de diseñar ejercicios, actividades, tareas, proyectos y demás instrumentos de práctica para las diferentes destrezas de la lengua en el aula. No sobra reiterar que nuestro propósito es darte una idea de la tipología de ejercicios o actividades que puedes crear, pero no es una lista exhaustiva sobre el tema. Comencemos con algunas actividades para trabajar el léxico o vocabulario con nuestros estudiantes. Para este fin podemos usar herramientas didácticas como crucigramas o sopas de letras. O poner un sustantivo, verbo o adjetivo en el tablero y que los estudiantes escriban o digan todas las palabras que puedan asociar a esta. También podemos, después de leer algo, darles definiciones del léxico trabajado para que adivinen la palabra clave. Otra opción es pedirle a nuestros estudiantes hacer un dibujo o indicar la traducción de una palabra dada. O darles una palabra y que escriban su definición. Otro ejercicio podría ser darles una lista de palabras y que hagan diminutivos o aumentativos. Finalmente podríamos pedirles emparejar una lista de palabras con su respectivo concepto. En cuanto a las actividades para trabajar la gramática, podemos pedirles a nuestros estudiantes completar los espacios en blanco de una oración o texto. O proponerles ejercicios de selección múltiple con estructuras y tiempos. Además, podemos pedirles que completen tablas de conjugación. O que unan columnas de oraciones divididas de un verbo y su conjugación, por ejemplo. Asimismo, podemos solicitarles asociar una frase con una imagen determinada. O brindarles imágenes para que creen diálogos o historias con una estructura específica. Finalmente, también podemos pedirles a nuestros estudiantes que cambien un texto de un tiempo verbal a otro.